¿Y vosotros simpamos que los m при pueden haber una cadena cierra? Mujemy una cadena c Gaussian. Se transformaban гораздо más sin unirante c совes, Master Maria Kouka Юtán... Así que cada una tres hay unirante c plotаны, y este es unرante c trata de una cadena caza más reciente. Entonces se encuentra su epidemia. ¿Por qué esta muñeca nuclear nara laadura? El medicamento haben en general, Puntamos a las que nos ayudan, nos ayudan a ir a la salud y a la salud y a la salud. Nosotros estamos en el hospital de Rupuyangi. Bueno, vamos a ver el video. Punoquín de Yagarrambas, Iguazú, Cáncer de Mama, de Ñangaricobarán, de Yeje. 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.